Bueno, la relación con SOIT es relativamente buena porque tú tienes una comunicación directa con ellos. Nosotros principalmente interactuamos con Nina, la manager de marketing de acá de la universidad, para prácticamente todo. Desde los tablings, postings en social media, eventos, actividades que se vayan a realizar, hasta cualquier rifa o algo, pues ella es la persona a la que te diriges. Ella es súper amable, te ayuda con todo, si necesitas imprimir algo, pues ella lo hace o si tienes alguna duda, pues puedes recurrir a ella. En el caso del KDS, son muy relajados respecto a tu entrada y salida del PIC. Muchas veces hasta las personas de la cocina te entregan la comida para que tú la empaques, si pues no hay nadie como responsable en ese momento. Tienes acceso, puedes manejar y manipular las tablets a cualquier hora. Por ejemplo, cuando vayas a hacer los test, pues tú entras, haces tu test, no tienes que tener como un horario en específico en el que solamente puedas entrar, no, pues son muy relajados respecto a eso. Respecto al dining, pues las personas son súper amables, no necesitas como una credencial para entrar, solamente dices como que, hola, yo trabajo para KiwiWatt y ellos te dejan pasar. Y ya pues con el tiempo ya te conocen, entonces como que apenas te ven, te saludan y te dicen, bueno, pasa. Sin embargo, siento que hay como una cierta afición con un personal específico, ya que pues nos ha demostrado abiertamente su descontento hacia KiwiWatt. Pero en general, pues la relación es muy buena.